Quiero saber si mi comentario está bien escrito, por favor. ¡Claro que sí! Voy a comprobarlo. Muy bien la mayúscula del inicio de texto, todas las grafías y el punto final. Pero no cantes, Victoria, porque la conjunción sí nunca lleva tilde. En tu contexto quiero saber si mi comentario está bien. En este caso actúa como una conjunción y no lleva tilde. Solo lleva la tilde diacrítica sí, sí actúa como el adverbio de afirmación sí. Por ejemplo, ¿Quieres aprender conmigo? Sí, quiero aprender. En este caso la tilde diacrítica. Y también hay que poner la tilde diacrítica cuando sí actúa como el pronombre personal refiriéndose a sí mismo. Por ejemplo, ¿Lo ha escrito para sí o para sí mismo? Con este vídeo puedes aprender que la conjunción sí no lleva tilde, pero sí que lleva en la tilde diacrítica el adverbio de afirmación sí y el pronombre personal sí. Por eso te recomiendo que lo guardes y compartas porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y suscríbete a mi cuenta. ¿Quién?